Un video difundido en redes sociales muestra cómo con total impunidad y sembrando el terror en las comunidades del municipio de Siracuaretiro en Michoacán. Se ve a integrantes del grupo criminal de los Viagras levantando a gente en ese municipio. En el video se ve a tres camionetas con hombres armados circulando por las calles de un pueblo, en la camioneta desde donde están grabando se les oye decir saludos para la cámara puro Viagra. Durante ese lapso se ve en la caja de la camioneta al menos una persona amarrada de pies y manos que momentos antes habría sido levantada. Durante el corto video se aprecia cómo tienen aterrorizados a la gente de ese pueblo donde incluso apuntan con sus armas a la gente mientras van circulando por las calles y gritándoles groserías.